hola qué tal buenas noches vean y vaya a ser un este un vídeo informativo bien aquí está aquí está el libro les voy a hacer un vídeo esta tarde les les comenté bien van a ser las 9 de la noche dijo kingdom currency que iba a estar aquí que va a ser una ventas de billetes pero les voy a explicar cómo cómo funciona bueno todos ustedes tienen que entrar a registrarse a whatnot y hay gran cantidad vean gran cantidad de vendedores y todo esto también por subastas vean son monedas billetes tarjetas de pokemon tarjetas de béisbol de fútbol ahorita no sé si por aquí hay tarjetas de fútbol pero la mayor parte son billetes bueno lo que yo esto a lo que yo estoy registrado son billetes y monedas vean este tiene 30 personas está están en vivo estas subastas están en vivo desafortunadamente tiene uno que registrar su dirección y su manera de pagar aunque uno no vaya a comprar nada porque eso con eso verifican que son que no somos robots vean este solamente tiene 8 y este tiene 94 este de acá 8 94 depende qué es lo que están haciendo y mucho les gusta ir a los giveaways a donde solamente regalan ya en dos minutos va a comenzar voy a entrar rápido aquí para que para que vean tengo dijo en ese medio tengo mis audífonos puestos pero vean vean hay personas que venden por pues barato muy muy barato créanme que que son muy baratas las las piezas que ganan vean este ganó un silver american prospector con un nugget de oro por 54 dólares a muchos muchos hacen de demasiadas demasiadas subastas en grande por eso todos aquellos que creen que la inversión es una plata es es quizás correcto y quizás no correcto porque hay que aprender hay que aprender a hacer este a ver cómo ganar las cosas aquí hoy vi que uno una persona se molestó porque estaba vendiendo cuoras de de plata sin circular bien brillosas y estaban pagándolas solamente había una o dos personas y estaban solamente pagando ocho dólares y él decía parece que aquí no entienden qué es lo que están dentro ya entró que no creo que se vean aquí está está aquí no ocurre si el de los billetes y comienzan comienzan este comienzan este a regalar cosas vean déjenme voy a pagar mis audífonos y eso está en vivo y si ustedes les gusta pueden venir aquí y esté este cómo se llama cosas gratis vean aquí ahí están bueno These are kind of cool. You guys know about the Where's George Currency Tracking Project. These, you can buy the stamps. You can stamp them. You can enter them in the computer. And you are pretty much good to go. Once you send them out into circulation, if somebody finds them, they will enter it in. And then you'll get dinged. And it'll tell you where it's been. So, let's be real here. This is $10. Okay? So, we're going to be doing a giveaway here. And it's $10. So, even if you don't care. So, even if you don't care. About the Where's George Currency Tracking Project, it is $10. So, come on. No harm in entering this thing for that $10. All right? So, I'm going to get this thing loaded up. And we are going to start selling off some pretty cool products here tonight. So, glad you guys could be joining. And if you guys have attended any of the streams before. Thank you so much for coming back. And so, we're going to start selling this thing right now. I'm seeing some familiar faces coming back. So, glad you guys to have you back once again. All right. This is going to be a follower only. Give away. And we're going to start this thing right now. Five billet помех. dealership. When you're subscribed already, we're going to be a follower of love. And we're going to be a follower of love. And see them for me. Follow, follow. Follow for them to follow. Follow. For us. What about this currency giveaway? Ahí está. Ya entré a la subasta. Ustedes tienen que estar presentes aquí. Así que van a pasar quizás dos minutos. Vean cuántas personas hay. 19 de ahí van a ir llegando. Ok, aquí va la subasta. Vamos a ver si tengo suerte. Si tengo suerte y me gano esos cinco billetes de dos dólares. Aquí puedo yo escribir algo aquí en esta parte de aquí. Y enviar el mensaje al grupo. Hay personas que hay de estos sitios. Hay personas que regalan plata y hay veces que hay hasta 500, 500 personas en las rifas. Vean, ahí están. Por poco. El que pasó antes de ese era mi nombre. Ahí está, bondadosa 67. Y es la segunda vez que me pasa con él. Vean lo que está. Esos billetes. Él va a decir el precio, lo que vale más o menos. $1 y a go. Y 20 segundos por auction. Aquí vamos, you guys. El primer lot de la noche. Este es un 10 cent military payment certificado. So, you guys, go on ahead and get your bidding on. We are at $4 so far. Again, this is the 10 cent denomination. It is series 460. Vean, es un. All right, guys. We are at $6. I was going to say, this thing really going to be going down for $4. We got about four seconds left on this. Two. One. And oh, just the last second. You guys are fighting for it. That's cool to see. All right. Let me get this, my pen ready here. I got to be writing on these things. Solo voy a hacer unos cuantos minutos y después le voy a cambiar a otros canales, a otros lugares que hacen subastas para que vean. Aquí pueden llegar a ganar algo. Yo no he tenido la suerte, pero les recomiendo aquí si creen tener suerte, vean ahí ese. $12 lo compro. Vean. I have a five cent military payment certificate. Let me just get the sticker on that last one. And I will show you guys the condition here. All right. So this is series 472. Just like the last one. This is five cent. Son certificados de militares que había durante la Segunda Guerra Mundial, creo. Entonces les daban eso a los militares para que pagaran. Y son billetes, son coleccionables para muchos si tienen valor o los revenden. Vamos a ver, vean. Vamos a ver en cuanto. El pasado, ¿qué cuento fueron? ¿12 dólares? ¿8 dólares? Ya ni recuerdo. Every MPC that we have here tonight, well, we'll find out. We are at $7 so far with seven seconds left, you guys, on this five cent military payment certificate. Again, this thing is in very, very good condition. Very, very nice condition here. $13 so far. Mr. Mike is coming in. Is anyone going to take the throne away from him? Let's see. All right, Michael. Thank you so much. También Blue Ridge aquí hace buenos, buenos giveaways, buenas cosas que regala. Ten cents now, military payment certificate. This is series 692. There's a little bit of wrinkles. I do not see any rips right over here, to my knowledge. Well, look over here. This corner looks like to be the roughest out of all of them. That's the front. Here is the back. Let's go on ahead and get this thing going. We are starting off at $1, you guys, for this 10 cents military payment certificate. I'm glad you guys could be joining us here tonight. He visto que se ganan billetes hasta por un solo dólar. Vean ahí, nadie, nadie está. Come on now. Yeah, Mike. Oh, guys. Oh, okay. Three bucks. Let's see, guys. Come on. It's worth more than a dollar. Yes. The market for these was actually, from what I've read, a lot stronger before 2008. I'm not sure quite what these things were selling for before 2008, but I know that it was stronger. All right, Silverjack, thank you so much for that sale there. Cuando saque billetes, los dólares, les voy a mostrar unos cuantos. Y ahí le vamos a cortar porque ya lleva 10 minutos. Y les digo, suscríbanse a WhatNot. Es una gran oportunidad para comprar cosas baratas. Les digo, en la mañana vi que alguien ganó cuatro coras de plata por 10 dólares. Cuatro coras de plata, no tan circuladas, pero en buenas condiciones, por 10 dólares es una ganga. Porque cada cora se puede vender en 6, 7 dólares. Depende del año. Pero imagínense ganar cuatro por 10 y venderlas en 7 por 4, 28 dólares. Porque los compran, los compran, así que 28 dólares es una ganancia de casi 15 dólares, 14 dólares. Pero con los gastos quizás son 10 dólares de ganancia o simplemente guardar la plata. Y son muy bonitos esos billetes que está ahorita rifando. Bueno, subastando. Si ustedes van a las páginas de internet y buscan la información de esos billetes, cada billete puede llegar a costar como 8 dólares, quizás. Y en las condiciones en que están, quizás más. Él también creo hace la, en YouTube, creo que también está en vivo. Déjenme ver si él está en vivo en YouTube. Sí, está en vivo en YouTube también. Vean, solamente pagó 5 dólares. Ok, ahí vean. Todas sus subastas las comienza por un dólar. 4 dólares y un billete hermoso. Es un billete hermoso, casi sin circular. Él ha vendido billetes binarios por unas cantidades bajísimas, bajísimas. Ya vean los dos billetes ya circulados. Ahí está uno. Bien, 3 dólares por dos billetes. Yo ahorita estoy esperando solamente terminar pagos que tengo que hacer, pero más adelante voy a entrar a las subastas, donde yo sé que puedo ganar billetes que tienen valor más alto de lo que paga uno. Tienes un poco más alto de lo que paga uno de los billetes. 2 dólares por 3 dólares. No olviden, estos son 1 dólares. Pueden todavía tomarlos a la banca, creerlo o no. Bien, estamos a 3 dólares por estas dos notas aquí. Bien, chicos. Dos dólares por tres dólares. Espero y no se tarde, esos están rotos. También decidieron abrirse la banca. Yo he decidido abrirse la banca en este. I was actually just watching a documentary today by the $2 documentary. I really recommend that you guys go watch his video. He did a really, really cool video about $2 bills, and he talked about why a lot of people ripped the corners off. They thought that it would cancel out bad luck, Which that was mostly on $2 bills But I just recommend you guys go watch that So again, 1957A You're going to be getting both of these So I'm going to go ahead and start that right now $1.20 You will be receiving both of these These are still technically $1 bills You can still take them to the bank And get them exchanged They shred these If these ever What number stream is today Two? Oh this is like my fourth stream I think I'm actually already forgetting I can't quite remember We're at $2 guys Alright Mike, that was a pretty good pick up Yeah, $2 se le lleva por $2 But yeah, I think this is like stream I don't even know I think it's like number four Alright, let's see here We got some nicer condition ones for sure I know you guys The condition is kind of scared me a little bit And that's totally understandable These are in a bit better condition right here Alright, so Not as bad as the previous ones That just went across These are again Quiero que saque los billetes A ver algo Algo de estrella O algo Déjenme ver cuántos hay 19 personas De 19 personas Y también está en YouTube Veanlo aquí YouTube Kingdom Currency En YouTube 4 dólares por esos billetes Aquí pueden entrar a ver qué es lo que está vendiendo Mientras hacen esas subastas Vean, les voy a mostrar aquí Entren a ver qué es lo que Esas son las subastas Aquí están las subastas Ahí dice auction Y acá dice Lo que pueden comprar Vean Vean Esto es lo que Vean Vende 100 dólares consecutivos Por 800 Vean Este Fancy Serial number Lo vende por 10 dólares Pueden ustedes hacer ofertas Vean Aquí está Pueden hacer ofertas In wall contamination Vean Contaminación De 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 Tinta 250 dólares Vamos a ver el billete A ver Si A ver Si se ve No Le veo La Contaminación no sé si sea esto o ya sé cuáles, quizás los números son negros estos en vez de que sean verdes, sí, oh vean, sí, estos de arriba son verdes y estos de acá son negros, son más oscuros 250 dólares pide por ese billete un billete de 100 dólares con estrella pide 200 otros 165 vean vean, 500 dólares pide por este que es 7, 7, 7 of the kind, el 7 y el 8 true binario, vean todo lo que tiene un solo billete certificado le cierro, vamos a ver la subasta oh, ya me cambié de, ya me cambié de lugar vean, este es vean, él avienta monedas y dice y ustedes no saben qué es lo que está aventando ahí déjenme regresar a kingdom currency vean, un dólar se va a llevar este dólar por un dólar yep, vean, un dólar ahí está, vean lo que ganó por un solo dólar alright, and the people up on YouTube we got Billy on YouTube two dollar documentary and Kathy I'm horrible at reading and spelling so Kathy, thank you okay we have a nicer condition now 1935 silver certificate alright here's the front right here looks like there might be a little rip right down there actually that's it I think that's just a crease but this right here I think is a rip so keep that in mind you guys obviously circulated, okay here is the back alright y'all one dollar let's get it going this one is a bit nicer condition me and I have put some jounaste alright we are at one dollar 14 seconds left we have just reached base value we are now at two dollars silver jack thank you so much for that three bucks here with about eight seconds left we got quite a few silver certificates left you guys which is pretty cool if you like them we got them here tonight we are going to be going through these things four dollars worthy sports cards thank you so much alright that was I'm going to do a lot of three right now okay three silver certificates right over here we have just reached base value thank you guys for that alright got about ten seconds left are these going to be going for face we shall see where these sports cards you are getting quite a good deal here today thank you sir I appreciate that alright I'm in your way me and yeah vean lo barato que venden los billetes para aquellos que que creen que es son bueno para los que pagan 40 50 dólares por esos billetes en las subastas de youtube para que se desengañen de todo esto este canal, este amigo prácticamente regala todo y vean cuántos hay, 21, ya hay 21 ahí dos dólares, se ganó por dos dólares vean ahí, vamos a ver cuánto pagan por ese billete se ve muy bien el billete no, no, no I don't have any of those here tonight with me but we do have more military payment certificates that we will be getting to we're starting this thing off on a dollar do not let me down you guys, okay you know these things are pretty nice we are at two dollars so far, three bucks let's see it y'all, let's see it bid up on this thing, you know that's a nice one six dollars so far, thank you 7 dólares, no está mal, un billete en muy buenas condiciones ahí está, vean bar note esos billetes en eBay se pueden comprar hasta como por entre 5 y 10 dólares so his signature was only printed on bills for 28 days we are starting this thing off at one dollar let's get it you guys, we're at three bucks so far come on, four dollars here Joe Blow from Idaho, it is nice to see you back sir so glad to see you here again Billy Flowers, nice, you are at seven dollars is anybody going to be taking it from you? it's just, oh Joe Blow is back he said no Billy, I'm sorry I know you're a little new around here I'm going to teach you how this thing goes but Billy's not back and down we're at nine dollars with four seconds left is it it? has Billy just wanted? yes he has, thank you Billy I appreciate that very much we got another 1963 Joseph Bar note vean los números de serie let's kind of take a look here so here's the front all right there's wrinkles there are folds not uncirculated this is a circulated se lo va a vender un poco más barato yo creo off at one dollar let's get it you guys one dollar here twenty seconds all right we are at two bucks so far it's really cool to see some of your guys' names that I have not seen before bidding super glad that you have found us here tonight Silver Jack at a seven dollar bid if anyone going to be taking it from him oh all right mister oh I can't even read guys I'm really bad at pronouncing things you're going to have to tell me your name if you win this we're at eight bucks come on all right Joe Rana I think that's your name tell me if I have pronounced that wrong okay we have a much nicer condition but not uncirculated bar note John thank you sir Mr. John oh I was reading that N as an H sorry all right guys nicer condition 1963 bar note all right there is the front here is the back let's get right into it this note is also circulated we are doing one dollar bid here on this little bar note okay y ahí voy a cortar la transmisión porque ya se había tardado él ha regalado billetes en lo que son los giveaways lo que son billetes de 20 dólares con estrella ahí fue donde también mi nombre apareció uno después este uno uno antes del del ganador vean se lo ganó por 10 dólares vamos a ver si cambia de denominación y más adelante va a ser más subastas no 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 se sabe aquí podemos ver cuántas subastas más regalos más billetes ahorita vamos a ver ahorita les muestro cuántos pero estas subastas duran hasta tres horas vean eso nada más vean vean la calidad del billete mil novecientos noventa y cinco estrella noventa y ¿Qué es eso? Yo sé alguien por ahí, uno de mis suscriptores, que quizás le guste suscribirse a este canal para ganar esos billetes. No voy a decir el nombre, pero conozco a varios que son muy, muy aficionados a los billetes. Ocho dólares, billete con estrella, sí, circular, 1995. ¿Ve? ¿2013? 1,003 star note. Let's go on ahead and get that chart pulled up. We're going to see if this is a sheet note, which I'm so funny. I have my very helpful map. This is a sheet note. This is 320K. Okay. That was the run. So I can't really do the math in my head that I click right now with how many sheets that was. But there were only two prints. So this is definitely a rare one. Any $1,00 2021. I do, I believe, have a couple, actually. But they're not star note. So we're going to be running this thing at $1. Again, $1,00 2021. We're going to be looking at the sheet of $320,000. Run. Print one of two. There were only two prints. So F for 2003 was more scarce overall. A $1 bill has a 6.6 year average. Está circulado, pero... RIO 013. ¿Cómo estás haciendo? Él explica hasta el valor que puede tener ese billete. Vean, $6.00. We're going to burn through these RIOs. Nice, man. I'm glad to see you back. $6.00. Nice pick up. That was a nice sheet note. Okay. This is a Philadelphia star note. If you guys are into star notes, they don't make very many D-runs. Like today. Uh-huh. And most of... What happened? A 2003 A Philadelphia star note. And it is a sheet note. This is a 608,000. She ran right here. ¿Se acuerdan del... ¿Dale? Del lugar en eBay que les dije que vendía $2? Je... Cuando quise ir... No recuerdo. Creo hace una semana. Regresé para ver si compraba billetes porque... No había tenido la oportunidad. Ya no está vendiendo. Ya solamente vende piezas de carro. Ya son 32 minutos. Voy a cortar esto en un par de minutos más. Pero vean, aprovechen los que les gusta coleccionar este tipo de billetes. Él, no es porque sea nuevo o algo, los billetes no son muy caros, pero para alguien que quiere coleccionarlos, es una buena oportunidad. Y especialmente billetes viejos, ya tiene demasiados, demasiados billetes. Vende tanto en eBay, y vean en eBay, los billetes, como él lo dice, los billetes en eBay, los billetes en eBay, él puede, déjenme debajo el volumen, los billetes en eBay, él puede sacarle más ganancia que aquí en, bueno, está muy brilloso. Vean aquí tiene la información de los billetes de 2021. Y bueno, ya les dije que ya iba a cortarle porque es un video muy largo, 35 minutos, pero aprovechen la oportunidad. Yo siempre les traigo la información de dónde pueden comprar cosas, como les he dicho en eBay o en otras plataformas. Aquí, whatnot, hay lugares, muchos lugares, donde pueden comprar monedas de plata por 20, 25 o 30 dólares. En cuanto a lugares como, ¿cómo se llama? YouTube, en esa plataforma, con estos canales que les venden cosas a precios exorbitantes, pero muy, muy caros, ustedes pues salen perdiendo, porque para revender todo eso, nunca, nunca se va a poder revender. Cuando ustedes compran un billete por 35, 40 dólares, lo único que van a obtener, si ustedes quieren revenderlo, son 2, 3, 4, 5 dólares, que es lo que valen las cosas que estas personas de YouTube se dedican a vender. Vean este muy bonito 2006, billete con estrella. Y vamos a ver, este es el último, vamos a ver en cuánto lo vende. Vean, ahí está mostrando si es un sheet o si es un, qué tipo de print, porque hay dos tipos, lo que son en, creo en paquete y en sheets, lo que son en hojas. Él tiene demasiada información, así que, es uno de los mejores, ya ahí le vamos a cortar ahorita, después de este y mañana, pues nos vemos con el video informativo que les dije que iba a traerles. Ya estaba yo preparando todo, pero ahorita voy a continuar viendo, voy a continuar viendo esta subasta. Entren a Whatnot, regístrense, búsquenlo, Kingdom Currency, es uno de los mejores vendedores de billetes. Vean ahí, ya lo quitó, no sé qué es lo que va a hacer. Lo cambió, lo cambió, lo cambió, ese está rayado, quizás tiene un valor muy alto y no lo quiere vender por un dólar, porque él es honesto y dice, no, este no lo puedo vender por un dólar o dos dólares. Él sabe que es un billete más, más caro, y por eso lo quitó y puso este otro. Así que, como le quité el volumen, pues ya no se vio. Así que este es el último, quizás solamente lo venda por un par de dólares. Vean aquí está, ahorita todavía no le pone. Ahí está, vean ahí está, dos dólares, ya alguien le puso dos dólares. Y va a haber más, más regalos. Yo voy ahorita a seguir viéndole, vean, solamente dos dólares, alguien pagó por ese billete. Yo, hay, hay más, este, subastas, vean, les voy a mostrar. Aquí vamos a entrar, acá vean, Buy and Out, Auction, oh, no dice, no dice si hay más, o si aquí están, vean, oh, no hay nada más, ya no dice que va a haber subastas. Tienen que escribir aquí cuando hay, digo, perdón, este, giveaways, cuando son regalos. Aquí lo tienen que escribir, pero no, no hay, este, nada, así que, pero sí va a ser más, sí va a ser más, yo estoy seguro que sí va a ser más, este, giveaways, pero vean cuánto lo ganaron este, vean, vamos a ver, vamos a ver, dos dólares, dos dólares, ese otro billete con estrella, aquí es donde muchos vean, y ahí va otro de, de con estrella, que también quizás lo venda en dos dólares, billete circulado, ahí se ve la marca, de que está un poquito circulado, y vean, un dólar, dos dólares, ahí está, dos dólares, alguien va a pagar dos dólares, y el envío, este envío, que, que, vean, ahí está, dos dólares, ya nadie va a pagar más, no, dos dólares, se lo ganó por dos dólares, aquí, en esa parte de aquí, vean, lo que es el envío, 381, eso es el único, que se, que se paga por el envío, no hay, no hay más, este, más, más, más por el, por el envío, así que, le corto aquí, porque si no se hace más largo, cualquier pregunta, para entrar a este, este lugar, cualquier información, pues me pueden escribir, y yo se las, se las, se las mando por correo, o ahí en los comentarios, feliz noche, youtubers.